Hoy en Cristina. En cuestión de cuernos, el último en enterarse es el marido y ya verán por qué. Hace dos meses que está viviendo con nosotros, pero yo me sospecho de que ella y él tienen algo. No eres disquetal macho, no eres disquetal macho, no tienes ni pantalones para decir la verdad. Me ha dado lo que no me dieron muchajones, lo que no me dieron muchajones, porque a partir de hace siete meses para acá, ella es la única para mí. ¿Pero quién es esta pulga? ¿Cómo que quién? ¿La novia? ¿La novia de quién? ¡Si es el primer marido! Cristina y contigo también. Lo único que hago es pensar en el sexo y no me basta. Porque tú no necesitas un buen dominicano que te lo plante bien. Y pasó de inesperado hasta Cristina agarró golpes. Bueno. Tranquilidad. Tranquilidad. Cuénteme una cosa. Dígame que usted, ¿no ha oído decir alguna vez que cuando una mujer pone los cachos, el último que se entera es quién? ¡Angelitos! Obviamente, angelitos. ¿Qué podría pasar si esos mitos suceden en este mismo programa? Y con todos ustedes, y todos ustedes, detestivos. Ok, pues amárrense sus cinturones de seguridad, porque si ustedes piensan que ya lo habían visto todo en un talk show, ¡ay, Virgen Santa, qué equivocados están! Esta noche en Cristina, el último en enterarme, fui yo. Las cosas han empezado un poquito caldeadas en el día de hoy. Tranquilidad allí, por favor. Se está armando en este programa tremendo. Titingo. Y yo espero que no se repita con mis siguientes panelistas. Esta gente son cubanos, son de Miami, vecinos. Jazz Flores, me encanta ese nombre, Jazz, very nice. Y Heglish Pérez. Jazz dice que su mejor amiga, a quien le dio techo, le dio comida, ahora se quiere meter en la cama con su marido. Mira la cara del otro. Y por esa razón, ella viene aquí a desenmascararla. A ver, ¿cuál es la acusación? Cristina, ella es amiga mía hace mucho tiempo, y ella me pidió venir de Colombia para acá, que si se podía quedar en la casa conmigo, porque ella no tiene familia aquí. Yo le dije que sí, porque es muy buena amiga mía. Entonces, hace dos meses que está viviendo con nosotros, pero yo me sospecho de que ella y él tienen algo. ¿Qué es lo que te hace sospechar? Han pasado varias cosas. ¿Cómo qué? Miradas raras que se miran ellos a cada rato. Lo que le puso la tapa al pomo fue el otro día que llegué a la casa y no estaba supuesta a llegar a esa hora, y me lo encuentro a él muy sentadito, demasiado pegado, viendo el televisor con ella. Algo que no es normal, porque estaban demasiado, demasiado pegados. Ok, defiéndete, hermano, balsero. Aquí tengo que tú viniste en una balsa, así que tú eres un tipo valiente. Es verdad. ¿Qué pasó? Nada de lo que yo hablo, ¿verdad? Nada de lo que yo hablo, ¿verdad? Eso es mentira. Eso es lo que él dice siempre. Eso es mentira. Eso es mentira. Simplemente, su amiga es mi amiga, porque mis amigos son amigos de ella. Sí, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Bueno, aquí los celos y los celos y los celos, por gusto, porque yo, ella me gusta, yo estoy con ella, tenemos una relación linda hace dos años. ¿Cuál es tu problema? ¿Este es un papelazo de él me traigo a mí aquí? No, no es ningún papelazo. Tú me tienes que acabar de decir a mí la verdad de lo que está pasando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira. Cállate la boca, que vos en la casa tú vas a hacer... No, 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 no. Dice este señor que enfrente de la gente tú hablas mucho, pero que en la casa tú haces exactamente lo que a él le da la gana. Eso no... Mira, Cristina, yo lo que estoy cansada y quiero que él me acabe de decir de verdad qué es lo que está pasando. Si él está con ella, que me lo diga para que se larguen. Eso no es verdad. Que se larguen de la casa. Bueno, yo soy un macho sabroso. Todas las niñas aquí. Bueno. Tú sabes que yo tengo unas cuantas admiradoras y más lindas que tú, porque tú eres Marilín Morroy. Tú eres Marilín Morroy. Tú eres linda, pero no Marilín Morroy. Lindo soy yo, que lo digan las niñas que están aquí. Ven, 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 aquí dicen que no, que no, aquí hay, aquí hay alguna gente que piensa que sí, alguna gente que piensa que no. Pero estoy interesante, soy un calvito interesante con lo mismo, y en la cama soy un calvito. El problema que es calvo es por exceso de testosterona, que es la hormona masculina, así que calvo, 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 calvo. Calvo, calvo, calvo. Bueno, vamos a ver si este es calvo, calvo, calvo o calvo, 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 para ponerle la tapa al pomo que entre la hija de tuta, Cristina Restrepo. ¡Adelante! Cristina Restrepo, 25 años, colombiana Y anda buscando trabajo Mamita, yo creo que ya tú lo encontraste el trabajo Ok, tú eres amiguita de Jazz ¿Qué pasa es que ustedes iban a la escuela? Esta niña te ha abierto las puertas de su casa, de su corazón, de su novio ¿Tú le estás pagando mal? ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú ya lo dijiste? ¿Qué le tengo que decir? No eres disquetar macho No eres disquetar macho Y no tienes ni pantalones para decir la verdad Que yo no tengo pantalones ¿Quién quiere hablar? Ven Vamos ¿Qué tú piensas de...? No, yo de la primera pareja Oye, brody, la verdad que esos papelazos que tú haces no vale la pena Y para ti, tú eres igual clave joven, papito Mucha huida, pero un poco avanza Mami Voy a cerrar este programa dándote una lección de machismo, mi hermano Los hombres donde tienen el órgano que más vale es entre las dos orejas y no entre las dos piernas Esta noche, además de grandes conflictos y peleas, señoras y señores Ay, cómo me duele el cuello Ha sido una noche de grandes confesiones Así que yo no me quiero quedar atrás Y yo quiero hacerles la mía Yo quiero que nadie aquí se alarme Yo no vengo a confesar ninguna infidelidad porque esas me las callo Lo que sí tengo que decirles Es que todos mis invitados de honor del día de hoy Quiero que todos se pongan de pie, por favor, y se paren aquí Son actores de Prometeo en Miami Bravísimos Bravísimos Buenísimos Buenísimos Son buenísimos Y ustedes también Ok Sigo explicando Sigo explicando Un momentico, déjeme cerrar Nuestro guardia Por favor Nuestro guardia Ay, no tengo voz Que se calle en la boca Ok Nuestro guardia de seguridad También son actores del grupo Prometeo Y aquí está la reina La maestra Teresa María Rojas Que además es mi coach de actuación Cuando voy a hacer mis novelitas yo Y ahora voy a empezar a ir yo allá Para que me enseñen a hacerlo bien Como lo hacen todos ustedes ¿Tú me quieres presentar a tu gente? Uno por uno, Van Aurora Alex, Vertica Jazz, Eglis Mi paisa Cristina Tutocaya Ibis Fabián Honorio Yair Beatriz Eli Michelle Juan Pablo El Chama Y Ramón Y estos tres Te quiero dar las gracias A ti Cristina Y por todo lo que me has enseñado Y les has enseñado Y quiero decirles a ustedes A todos los que nos escriben Y nos dicen Cristina yo quisiera estudiar actuación Aquí es donde se hace la cosa Teresa María Rojas Ok